hola de nuevo vamos a seguir mirando herramientas de modelado esta es muy útil también muy sencilla aparte esta es de las más rápidas de usar nos podemos encontrar en situaciones como esta en esta geometría en la que tenemos esto este polígono que esto me gustaría explicaros esto se le llama enegón en este tipo de polígono cuando tienen más de cuatro caras para este caso tiene cinco caras y a veces no es lo más recomendable que estén sin unir estos vértices que no estén unidos a otro lugar porque nos dará problemas a la hora de suavizar de hecho yo recomiendo no utilizar enegón sino utilizar siempre que sea posible watts al que serían polígono de cuatro caras pero en el caso de que queremos ahora unir estos vértices podemos hacerlo con la herramienta acá como hemos hecho anteriormente intro ya lo tenemos pero tenemos otra que es mucho más rápida y sencilla que es teniendo dos vértices seleccionados vale este y este y le damos a la tecla j y ya lo tenemos este vértice y este vértice j y unidos este y este j y aquí lo tenemos fijaros qué sencillo que es y j no tiene mucho misterio está aquí de lo que se trata desde que cuando queramos unir vértices lo vamos a hacer de esta forma así creamos entre un vértice y otro creamos una arista nueva para mantener el polígono pues como mínimo con tres caras podemos hacerlo pero no está seleccionado este de aquí y este de aquí j y ya tenemos aquí uno de tres caras y aquí otro de cuatro caras estos son de 4 4 3 3 3 y 3 bien y esto es la herramienta conectar vértices con el vertex muy sencilla como siempre digo practicar 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 y practicar nos vemos en la siguiente lección hasta ahora